El baile de la fruta Aquí empezamos Abajo, 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 abajo Uno, dos, tres Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Esto es, da la vuelta Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta A ver, da la vuelta Eso, muy bien niños Melocotón Melocotón, melocotón, melocotón Melocotón, 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 manzana Melocotón, melocotón, manzana Esto es el baile de la fruta 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 Melocotón, 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 manzana Esto es el baile de la fruta, esto es el baile de la fruta, esto es el baile de la fruta. Gracias y gracias. A ver si pueden aprender este. ¡Hasta la próxima!